Eso fue algo público, la gente cuando veían eso, salían nerviosos, mi casa se llenó de género. Pero después que saqué eso de mi casa, mi vida dio un giro espiritual. Desde mi niñez, el enemigo ha querido acabar con mi vida, porque mi familia se morían cada cuatro meses. Bienvenidos una vez más, mi gente, nos encontramos al día de hoy con Filomena Pérez. ¿Cuándo? ¿Eh? Es de Pérez. Eso no, dígame, dígame. Pastora Wendy Filomena. Pastora Wendy Filomena Pérez. ¿Eso se va a quedar así mismo? Sí, va a quedar así mismo. Claro. Usted tiene una historia bien impactante. Le estaba contando a la gente que detrás de cámara, cuando me traen su historia, la veo, digo, coño, por una persona puede pasar por tanto, realmente. Y como mi público siempre me pide, pero tú no estás haciendo la historia como antes, la historia de calle. Digo, vamos a darle con la pastora que tiene un bonito mensaje. ¿Dónde usted nació? ¿Dónde se crió? Bueno, yo nací en Barahona, en Tamayo. Pero a la edad de dos años, mis padres vinieron aquí a la capital, al barrio de Guachupita. Ahí me crié en Guachupita. Guachupita. ¿Cómo fue su crianza en Guachupita? Bueno, mi crianza en Guachupita, yo vine de unos padres que eran unos padres muy rectos, pero ellos eran negociantes, nos dejaban en las casas. ¿Qué negociaban? Ellos tenían negocios de fritura en el Huacal Grande, eso cerca del palacio de la policía. Entonces, nosotros, siendo pequeños, ahí nos criábamos cuidándonos unos con los otros, los niños, pero Guachupita era un barrio muy caliente, la cual nuestra niñez fue una niñez de mucho movimiento. Usted sabe que de por sí los niños siempre hacen cosas ocultas delante de sus padres. ¿Cuáles fueron las primeras cosas ocultas? Las cosas ocultas. Bueno, siempre de costumbre los niños jugaban siempre, los niños con la niña, jugando el encondillo. Ahí en el encondillo se hacían ciertas cositas. ¿Qué cosas? Sabes que la niñez siempre, los niños y las niñas siempre tienen como sesos juveniles. Ah, eso de su piquito y su cosita. Ajá, sesos juveniles. Y siempre nos criábamos jugando muñeca, encondidos de nuestros padres. Y a través de esos juegos, que ellos creían que eran sanos, pero venían otras cosas que ellos no se daban cuenta. Yo desde mi niñez siempre me gustaba la música, me crié siempre participando en mis universos, siempre ganaba porque era muy movida. Amén. Siempre mis padres me... ¿Cómo hacían mis universos? Mis universos, hacían mis universos de niños, como hacen los niños. Eh, vamos a hacer mis universos. ¿Una actividad en el barrio? Actividades en los barrios. Y siempre yo ganaba. Yo siempre tenía ese arte como de bailarina. Y me crié así, y encondido de mi padre hice muchas cosas. Ok, ¿cuáles fueron las primeras cosas negativas que usted hizo, encondido de sus tutores? Comencé a fumar, encondido. ¿A qué edad probó la primera...? Bueno, no probé la marihuana en pequeña edad, la marihuana la empecé a probar después de adulta. Sí. ¿Y cuáles fueron las cosas que usted hizo, encondido de la droga? Bueno, yo comencé a fumar, a fumar cigarrillos normales, y hacer cosas sexuales. Ok. En la mayoría, en el 80% de las historias que terminan, en su mayoría de casos también, valga la redundancia, mal, en su caso terminó bien, porque usted está en el camino de Dios. Pero ya cuando usted, estoy hablando de que terminan mal porque ya a los 30, 35 años, hay personas que o perdieron todo lo que podrían haber conseguido, o tienen algún trastorno, o tienen algún trauma, déjeme explicarle, es porque tienen violaciones cuando, cuando, ¿a usted la violó? Bueno, prácticamente me violaron, porque el padre, tuve una amiga, que el padre de ella estaba en Nueva York, cuando el padre vino allá de los Estados Unidos, Nueva York, él me llevó a andar con las dos amigas mías, entonces el padre, luego yo le hablé una mentira a mi madre, para poderme irme con ellos, y el padre me violó, prácticamente. ¿Qué edad usted tenía? Siete años. Siete años, ¿qué le hizo el padre? De todo, menos penetración. ¿Y las otras niñas tenían, estaban viendo eso? No, no estaban viendo, él la llevó, y me dijo a mí que me iba a llevar para donde mi madre, pero él me llevó a un lugar de la Ciénaga, que le dicen Los Cocos, cerca del mar. ¿A un monte? Sí, a un monte. Y yo, él me hizo muchas cosas, y yo tenía un propósito conmigo, porque yo sentía que si él lograba hacerme algo más fuerte, podía llegar, no sé, tal vez a quitarme la vida, pero salieron en ese momento dos ancianos, y comenzaron a vocear, entonces él me agarró, y me llevó de la mano, y me sacó de ahí del lugar, pero... ¿Y no lo agarraban ahí dos tigres? No, ese señor, de hecho, está preso, porque me dio una nieta. Ah, él era reincidente en eso. Ok, estamos hablando que usted tenía siete años. ¿Cuándo? En el momento, ¿en qué pasa eso? Tu intento de violación. Ok. No, eso es violación. No es intento. Vamos a poner que la penetración no llegó, pero como quiere violación, porque no está abusando sexualmente de una niña. Amén. Porque no tiene la edad, porque no está preparada ni físicamente ni mental para hacer eso. Por eso violación. Amén. Entonces, en el monte, pero usted ese día, ¿él la llevó a su casa? No, no me llegó cerca de mi casa. ¿Dónde la dejó usted? Me dejó en una parte que yo pudiera llegar cerca de mi casa. Cuando usted llegó, usted sintiéndose así, manipulada, sucia, ¿qué usted hizo? Bueno, duré mucho tiempo traumatizada, sí, y me sentía mal porque engañé a mis padres, porque para salir con él, tú hablé una mentira. Entonces, duré un tiempo, pero a través de esa violación, mi vida como mentalmente como que creció más. ¿Qué pasó? Sí, como que sentí cosas que quería como después experimentar. Experimentar. ¿Usted qué hora ya como seguía haciendo eso? Quería seguir haciendo eso. ¿Con esa edad? No, sí, pero no con la persona, sino como que hubo algo en mí como que... Un demonio que despertó. Sí, que despertó en mí. ¿Y a esa edad usted continuó haciéndolo? Hice muchas cosas, sí. Hubo amiguitas, amiguitos. ¿Hasta con mujeres tú de usted? Hasta con mujeres. El enemigo me quiso llevar muy profundo, desde mi niñez. Yo digo hoy en día que es por el propósito que Dios tenía y tiene conmigo, porque Dios te conoce desde antes. De la fundación del mundo, del vientre de tu madre, Dios te conoce. Y el enemigo desde que tú comienzas a hablar, ya él sabe el propósito que alguien tiene en tu vida y te ata una persecución para acabar contigo. Pero yo siempre he dicho que en la actualidad se ven en los barrios, con esa juventud, con esos menores de edad que usted habla. Usted cuando se pone a pensar lo que ellos están hablando, lo que ellos le están diciendo, la forma de actuar, de caminar, cómo viven. Usted dice, coño, pero ya no hay niños, lo que hay es hombre chiquito. Yo fui muy abierta desde pequeña. ¿En qué momento usted se consideraba una mujer chiquita? Porque por la edad, por la ley, usted era una adolescente o una niña. Pero mentalmente, ya cuando se le desarrolló esa mente así de maldad, de lo que es el mundo, ¿qué edad usted tenía? La mente de maldad, yo tenía como algunos 11 años. Yo a la edad de 12 años, yo hacía muchas cosas. ¿Cuáles eran las cosas? Que mi familia ignoraba. ¿Cuáles eran las cosas que usted hacía? Y bueno, a la edad de 12 años ya yo era mujer. Sí. ¿Y la persona que le hizo mujer era un hombre mayor a usted o...? No, era un novio mío. ¿Un novio sí? Sí. Sí. ¿Y qué edad tenía él? Él me llevaba como tres años de edad. Fuerte. Entonces, ¿su familia realmente se dio cuenta en ese momento de que usted era mujer ya? No, duré un tiempo. De hecho, mi mamá tiene una fritura y mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana a prepararla para salir a vender a las 6 de la mañana. Y yo a las 11 y 12 de la noche, yo le entraba a él a la casa, lo metía debajo de la cama. Y en ese momento él dormía siempre conmigo y mi padre no se daba en cuenta. ¿Y él se iba entonces más temprano? No, se iba, se iba a pasar el día entero conmigo. Después que mi mamá se iba, salía normal y nos quedábamos ahí hasta que mi mamá regresaba del negocio. ¿Su mamá en algún momento lo descubrió a él? Creo que no, lo descubrió en una ocasión que nos encontró en un callejón ahí y ya usted sabe, haciendo cosas. Ah, pero que usted no se contenía esa... No me contenía, tenía un demonio muy fuerte. Mi mamá me encontró teniendo relación sexual con él. Y en esos tiempos los padres cuando encontraban los hijos en estación le decían al hombre, ven a recogerle la ropa y llévatela. Entonces en ese tiempo mi madre me recogió la ropa y tuve que casarme. En ese momento usted tenía, como se dice ahora, un fuego por dentro que solamente lo apagaba teniendo relaciones. Eso era lo que usted sentía. Bueno, siempre en la juventud, siempre en la juventud siempre pasan por eso. ¿Por qué aprenden lo que es la relación sexual? No, yo le digo por el tema de hacerlo en callejones y eso. Que es un poquito más... No, porque tú sabes que al parecer ser una niña, ¿me entiendes? Y era mi padre, era muy recto. Nosotros aprovechábamos la oportunidad, dondequiera que teníamos la oportunidad de hacerlo. Ok. Hay un término que no sé hasta qué punto eso podría... Pero es nifómana, se llama. Tal vez no es su caso, pero es para que la gente entienda, para educarlo un poquito. Hay personas que no contienen sus deseos sexuales. Sí. No lo contienen. Y un ejemplo, andan con su pareja en cualquier lugar. No, quiero hacerlo aquí. Y tienen que hacerlo ahí y ahí lo hacen. No sé si es en su caso. Yo viví una fantasía, sí. Sí. Yo vivía algo así, semejante. Porque yo vivía una vida como... Una vida loca. Incluso yo a mi pareja que tenía... No sé si se ve bien como pastora decir esas cosas. No, 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 dígalo. Es la realidad, es la realidad. Tenía un término tan fuerte que en una ocasión yo quería tener relaciones encima de una casa de cine. Y yo le dije a mi pareja, mira, yo quiero tener relaciones contigo ahí encima de esa casa. Porque quiero ver cómo suenan los cines teniendo una relación sexual encima de una casa de cine. Y era algo, no sé si era por la niñez, por la juventud que tenía esa mente tan... Pero lo hicieron en la casa de cine. Yo creí, sí, varias veces. Varias veces arriba de la casa de cine, el cine sonando y cosas. ¿Qué otras cosas si usted hizo loca? Bueno, ay Dios mío, pero es que no me da... O sea, son cosas como fuentes. Bueno, yo hice muchas cosas. Cuando usted viene a los caminos de Dios, dice la Biblia. Bueno, yo hice una criatura nueva. Una nueva criatura, sí. Pero tú sabes que dice el Evangelio, la palabra es que el Evangelio tiene que ser predicado por testimonio. Sí, ¿me entiendes? Y para testimonio. Pero este es su testimonio. Y yo le hago saber al público que no escucha, para que vean la magnitud del enemigo. Amén. Porque Satanás tiene su poder. Amén. Todo el que le da cabida a Satanás, Satanás por lugar... Por eso se me administró esa palabra. Me llegó al cerebro. Los nifómanos. Ajá. O nifomanías. Esas son personas que tienen una condición mental. Yo voy por el lado de que todo se puede tratar con la palabra de Dios. Pero Dios le da la inteligencia a los seres humanos para que estudien cierta carrera. A los psicólogos. A los psiquiatras. Donde hay muchas personas que tal vez tienen y sienten ese deseo. Porque eso no se controla. A su vez que el vicio de la droga, cuando el que consume droga, lo puede controlar. Es un deseo que fácilmente se puede resolver hasta con una pastilla. Medicada. Entonces por eso le digo. Y ese deseo lo puede llevar a cometir un error a cualquiera. A contraer una enfermedad. A tener relaciones con una persona que por ahí va a llenar. Bueno, el enemigo... Y ese deseo agarra y cega a la persona porque lo que quieren obtener... El enemigo me tenía tan atada que ya yo amaba salir con tres personas al mismo tiempo. ¿A usted le gustaba ya estar con tres hombres? Con tres personas al mismo tiempo. Pero yo siempre lo hacía por dinero. ¿Me entiendes? Pero me sentía bien haciéndolo. ¿Me entiendes? ¿También le gustaba? Me gustaba hacerlo. Porque me sentía... El diablo me tenía a mí como que yo era la reina del lugar. Cuando salía con tres personas así, me sentía como... Como que usted era la más deseada. Sí, me sentía como bien. El diablo me hacía creer. ¿Me entiendes? Ciertas cosas. Ok. Entonces... Siempre yo cantaba la canción que decía que yo soy el hombre increíble. Yo me lo escapo a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me atan las cadenas porque estaba bien atada. Pero me gustaba esa canción porque creía como que yo era... Como súper... La mujer maravilla. Como que yo tenía como un poder porque... De hecho, a mí me decían jamaiquina porque yo hablaba muchas, muchos... Muchos hombres. Sí. Ok. Entonces, vamos detallando. Tiene su noviecito. Él tiene 14, usted 11. Él le lleva tres años por encima de lo de usted. Entonces, ¿en qué momento ya entrando a la adolescencia usted comienza a cometer cosas que ya... Bueno, las que usted decía no eran de vida, pero ya son mal vistas a otro nivel. Yo me casé. Yo duré un tiempo casada con mi novio. ¿Entiendes? Luego que me casé, viví una vida de matrimonio, tú sabes, así, tranquila. Y luego me tuve, después me desacaté, como dicen. Me encuentro jugando en las patronales con unos hombres. Me encontró haciendo cosas también medio extrañas y me separé. ¿Él la encontró dónde? Bueno, él me encontró teniendo relación con otras personas. ¿En su casa? No, en un lugar. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue? Detálleme con... Detálleme qué fue lo que pasó ese día. ¿Cómo fue la reacción? Bueno, no sé cómo él se dio cuenta. Yo comencé a tener sed con una persona que le decía la guantilla negra, bailador de salsa, donde me enseñó a bailar salsa, donde yo era bailadora de salsa, llegué a bailar en muchos lugares. Llegué a ganar muchos concursos de salsa. Yo bailaba con Luis Alarrayo, con Checo La Salsa. Llegué a ir a participaciones con el niño prodigio. Muchísimos bailadores de salsa, con Marlene y La Salsa, que son personas muy conocidas. Yo andaba con ellos porque yo también era bailadora de salsa. ¿Y cómo se da esa situación? Usted llega al punto de estar con él y su esposo llega. Bueno, cuando yo estaba con él, mi esposo llega. Mi esposo de por sí comenzó a tirar piedra y como un loco. Y comenzó a bociarme. O sea, dígame, ¿dónde su esposo le encontró específicamente? ¿En una caseta, en un monte? En una... ¿A dónde? Eli. ¿Su esposo le encontró dónde? En unos edificios de construcción que estaban haciendo en Huachupí. ¿Y por qué? ¿Por qué le da risa? ¿Por qué le da risa? Bueno. Ay, Dios mío. ¿Usted se recuerda de eso? ¿Eso le da vergüenza? Sí, porque me goció mucho más la palabra el hombre ese día. Y me tiraba unos peñones. ¿Y él entró ahí a la construcción? Él entró a la construcción. Bueno, él como que le tenía miedo al hombre con quien yo estaba. Y lo que agarró, me goceaba muchas cosas. Mira cómo está con las cosas que sí yo qué, qué es lo otro. Y me tiraba unos peñones. Y ya, entonces, yo me di una embala. Y una pregunta. Ahí está el tema. Usted está en una construcción. Vamos a evaluar psicológicamente. ¿Qué le ayudó a usted a tener relación en una construcción? Porque ya usted quería arriba de un zinc. Entonces, en ese momento, usted eligió la construcción. El momento, sí, el momento donde... ¿Usted eligió la construcción? No, lo que pasa es que era el lugar donde la guantilla negra, que era bailador de salsa, trabajaba. Ellos estaban haciendo los apartamentos de Guachupita. No sé si fuese de Guachupita. Eso fue algo del momento rápido ahí. En el momento, sí. Entonces, como él trabajaba en ese lugar, siempre en los lugares de construcción le hacían la casa a los trabajadores. Entonces, él vivía en eso. Él vivía, ellos vivían ahí, los trabajadores. Ahí lo encontró arriba una funda de cemento, ¿no? Bueno, ahí está esa arena. Arriba de la arena, ahí. Ay, Dios mío, yo no quiero que eso se haga. No, tranquila, que es tu testimonio al final. Entonces, ¿cuáles fueron las peores cosas que ese demonio la llevó a hacer usted? Porque eso era algo que la tenía por seguir a usted. ¿Cuáles fueron las peores cosas que la llevó a hacer? Bueno, las peores cosas que yo hice fue luego que comencé a vivir con la guantilla negra, porque no quise seguir viviendo con el papá de mí o con el que me encontró en ese, con ese hombre en esa construcción. Y luego yo aprendí a bailar salsa, mucha salsa. Siempre en todos los lugares donde iba, que bailaba y me paraba a bailar, todo el mundo me aplaudía, porque bailé salsa muchas veces y ganaba, y en todos los lugares casi ganaba, porque bailaba con Checo. No sé si ustedes conocen a Checo de la salsa, que ya está viejo, pero era un hombre que es donde se paraba. Entonces, a través de la salsa me protegí, porque me fui a trabajar para un lugar. Pero la historia verdaderamente no la estoy contando con el hilo que debería de contarla, porque yo me puse luego, mis padres se operaron en una iglesia católica por causa de la construcción, para que le dieran su casa, y a través de eso, mi madre cayó en una miseria, es decir, económicamente. Entonces, una amiga mía me dijo, Wendy, vamos a trabajar, vamos para Boca Chica. Allí en Boca Chica ella me llevó para, supuestamente era una cafetería, era una casa de cita, donde un holandés que le llamaban Jack, se llamaba El Rincón España. Desde ahí comenzó mi prostitución. Ahí fue que comenzó. Mi prostitución. ¿Cómo fue esa primera vez, siéndome sincera, que usted estuvo con un hombre por dinero? Bueno. ¿Y si le gustó o realmente no le gustó? La primera vez que estuve con un hombre por dinero no fue cuando me fui a prostituir, fue antes de eso. Me fui para una zona a trabajar, y el mismo día que me voy a la zona a trabajar, me consiguen el trabajo. No tenía dinero para desayunar, me di un mareo y le dije que me iba a ir, que no me iba a quedar en la zona trabajando. Entonces eran unas guaguas amarillas que llevaban a la gente, y ese día me acosté con el chofer de la guagua, de la zona franca. Ok. ¿Y cuánto le dio el chofer? Me dio dinero mucho. Sí, me dio mucho dinero, porque con eso hice una comprita, se la llevé a mi madre. Pero realmente, realmente, en el momento que estaba con el chofer, ¿fue satisfactorio para usted o no? No. ¿Con él no? No. Ahí fue algo por el dinero. Sí, porque yo después de mi niñeto, yo me tranquilicé como mujer. Yo vivía tranquila, ¿me entiendes? Entonces, luego que mi mamá cayó en esa depresión, fue que comencé mi nueva vida. ¿Qué causó la depresión de su madre? La depresión de mi madre causó, mi mamá era una mujer que era una mujer campesina, una mujer muy trabajadora, pero luego que mi padre muere, ella cayó en esa depresión y se buscó una persona, pero la persona era una persona también alcohólica y estando con esa persona, murió un hermano mío que se cayó de un andamio, ¿entiendes? Se cayó, se clavó una varilla en el corazón y mi mamá entró en esa depresión, una depresión muy fuerte. ¿O que haya quedado usted conoció los tupefacientes? Yo eso lo conocí en Bávaro, trabajando. La primera vez que usé... ¿Qué usé? ¿Cómo se llama? Perico. Perico. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Quién se la brindó? ¿Dónde se la brindó? Me la brindó un camarero que trabajaba en el hotel, en el hotel Bávaro Beach, que él siempre se llamaba William, él siempre iba allá y siempre me gustaba, a él le gustaba salir conmigo porque él me decía que yo era una chica a la plástica y que le gustaban muchas cosas que hacen las mujeres en el mundo, eso sabe. Y él me la... ¿Que le gustaba salir con usted por Cuterres? O sea, era una terrible. Entonces él iba allá. ¿Una terrible a una mujer que sabía hacer muchas cosas en la cama? No, no quiero hablar de eso tan detalladamente. Pero, o sea, no vamos a detallar ese punto por respecto a usted. No, de mis hijos. Pero una terrible, sí, sus hijos, una terrible de una mujer que era buena en ese mundo. Es que me gustaba, no tenía temor para hacer cualquier cosa. Porque usted hacía lo que sea. Él por eso me buscaba. Ok, entonces, ¿cómo él viene y le brinda eso a usted? Bueno, él me brinda eso porque él me quería ver más... Mativa, supuestamente. Mativa. Cuando me lo dio, yo ese mismo día yo venía para la capital. De hecho, me gustó tanto que vine parada en la guagua. No me quise sentar. De allá de Bávaro vine parada. Tomé la guagua de Fiusa hasta Verón parada. Y de Verón, de Verón, en Iguay, vine parada aquí a la capital. Cosa que no me senté ni un segundo. Usted tenía una nota que eso era fuertísimo. Era fuerte, muy fuerte. ¿Vino hasta parar vino? No quise sentármelo haciendo. Estaba ativa, supuestamente. Fuertemente. Ok, entonces, ¿qué tiempo después se le pasa a ese efecto? Bueno, se me pasa el efecto después que estoy en mi casa y se me va pasando. Y ya duré un tiempecito sin probarla. En el tiempo que duré en mi casa, pues yo me iba a barro cada equitiempo porque tenía a mis hijos. Pero después luego la cogí en lleno. La cogí muy en lleno. Muy en lleno. ¿Cada qué tiempo usted usaba eso? Yo todos los días. ¿Desde que se levantaba? Todos los días de que me iba a trabajar para aluminar a 4 de agosto. Yo vendía drogas. Usted llegó a tener un punto. Yo llegué a tener punto. A mí me llevaban las drogas. Yo las llevaba al domenical fiesta. Las llevaba, llevaba las drogas al quinto, al hotel centenario y a alguna discoteca. Ahí usted llevaba su droga y la vendía afuera. Sí, claro. Ajá. Ok. Entonces, ¿cómo fue esa transición de usted? Bueno, vamos por el paso para que la gente entienda. Sí, para que la gente comienza con esa enfermedad de querer tener relaciones. Ya eso se le apaga pero usted entra al mundo de la prostitución. Vamos a lo correcto. Sí. Entonces, entra al mundo de la adicción de la droga pero ya llega a un punto donde usted vende. ¿Cómo llega a ese punto? Bueno, yo antes de yo llegar a la adicción de las drogas antes de llegar a la adicción de la droga era que vendía porque después que yo llegué a la adicción que fue una adicción muy fuerte ya la droga que yo conseguía no la vendía yo me la consumía ¿me entiendes? Yo llegué a un punto que ya cuando no tenía droga yo iba ya a la botica a los dispensarios médicos y compraba así también no fue ni la majaba porque el vicio mío llegó muy profundo ¿me entiendes? Yo era una persona que fue porque Dios llegó a tiempo y me recató pero la droga la droga yo estaba que donde quiera que yo veía algo blanco yo me abajaba y pensaba que era era y me abajaba porque eso era eso era algo muy fuerte loca, loca, loca por culpa de algo que me pasó también ¿qué fue lo que le pasó? bueno, eso es algo tú ves que sabes tuve problemas también porque el enemigo quiso como marcar mi vida el enemigo quiso marcar mi vida de manera fuerte porque lo que me pasó a mí a la edad de 7 años también una persona que era pareja mía lo hizo con una hija mía de 7 años entonces cuando lo hizo que la hija mía me dijo yo me eso me trastornó totalmente me aferré a las drogas totalmente mal yo llegué a un punto que a veces me veían durmiendo hasta que lo conté eso fue algo fuerte ¿una pareja suya le hizo eso? una pareja mía me abusó de una hija pero no era el padre de la niña no era el padre ¿y qué consecuencia tuvo esa persona? bueno, la consecuencia era que esa era una persona que era bueno, todavía tengo muchas marcas en el cuerpo de lo que esa persona me hacía porque era una persona que era un abusador prácticamente entonces yo vengo de una familia que no son delincuentes entonces tenía un solo hermano y el hermano mío cristiano y esa persona se aprovechó incluso que después la niña yo seguí viviendo con él pero dígame detalladamente qué pasó con él un ejemplo él hoy vio a una niña mañana cómo usted se dio cuenta explíqueme cómo usted se fue dando cuenta me di cuenta porque tampoco hubo una penetración ¿me entiendes? con ella ¿cómo se dio cuenta? me di cuenta porque nosotros llegábamos a la casa en mi casa vivían más de 30 mujeres puta mi casa era un lugar que cuando nosotros veníamos ya de la 4 de agosto iba a un lugar que le decían las vernias de ahí no veníamos veníamos a la casa todas nos cortábamos ahí el diente hasta que llegaba la noche nuevamente para nosotros volver a nuestra vida del mundo entonces un día estoy yo con una amiga mía allá que se llama Yajaira y Yajaira me dice se despierta gritando me dice Wendy 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 tu marido me estaba bajando los panties cuando él ya me dice así que él intentó violar a ella yo comencé a gritar 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 de consolada cuando la hija mía me ve gritando así me dice mami pero él me hace lo mismo a mí coño que fuerte él estaba ahí en ese momento no en ese momento no estaba qué tiempo después llegó él como que no llegó él como que se dio cuenta no sé se dio cuenta no sé si fue por el bulto que yo hice cuando fui a la 4 de agosto que comencé a buscarlo desesperadamente que con la policía hice un un drama y él se dio cuenta se dio cuenta y se encondió pero luego él cada vez que quería me buscaba y me agarraba eso incluso mira ese dedo como lo tengo eso fue el que me lo hizo después de eso después de eso cómo le hizo eso doblando la mano agarrándola jalándola le rompió el dedo le rompió el dedo y dónde él la encontraba a usted bueno allá en la calle en la 4 de agosto él iba allá la buscaba sí porque él vivía en los cartones esa es la área de Lomina para abajo la primera vez que él la buscó ya usted teniendo ese sentimiento de que él había abusado una de su hija bueno incluso todo cómo fue ese encuentro de usted y él bueno el encuentro fue que él me agarró me mandó a buscar con alguien y engañada la persona me llevó y era porque él quería hablar conmigo y él me estaba explicando que no que eran mentiras que él no que él no hizo eso que cómo él iba a hacer eso etcétera 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 yo le dije mi hija no me va a hablar mentiras mi hija no me va a hablar mentiras y él trató de convencerme que hasta hoy en día él se niega pero mi hija me dijo que sí y prácticamente son verdad ok ese primer día que él la buscó luego de que pasara la situación él vivió con usted él vivió conmigo no no vivió conmigo porque le salieron todos los tigres amigos todos los amigos míos de allá de la 4 de agosto sabían que él me hubiera mandado a buscar y salieron todos en defensa mía ¿entiendes? ¿y qué? ¿le dían golpe? no no le dieron porque él era un tigre malo y le decían un nombre ahí pero no le voy a decir ¿sabes? o sea los tigres de por ahí también le tenían miedo a él la mayoría la mayoría ellos fueron como a cuidar a usted pero no se ponían a comer no jodían con él no jodían él todavía sigue siendo un tigre no hoy en día no no él después de eso se convirtió pero volvió y se salió de los caminos del señor pero no es un tigre no es una persona mayor ok entonces usted me dice que usted llegó a vivir con él luego de que pasó la situación luego de que pasó la situación ¿cómo fue eso? ese don del convencimiento bueno no don del convencimiento no donde era que me llevaba me llevaba a la mala eso no fue que yo quería ni que nada eso era que si él me veía él me llevaba y ya él me llevaba adelante la gente adelante todo el mundo y hasta la bicoteca y todo pero si usted dice que no adelante la gente la gente no va a ayudar no quiero decir el nombre pero es un nombre que todo el mundo lo conoce ok no lo diga pero que la gente no se ponía no se ponía porque era una persona que era cuchillera era una persona que no tenía si le importaba meterle un cuchillo a una persona ¿sabes? era una persona fuerte muy fuerte con decirle que los mismos policías amigos de él le tenían como le tenían miedo a algunos policías mire entonces en qué momento yo te desliga estaba conviviendo con él de que en el momento que me desligué fue cuando decidí buscar de Cristo porque si no buscaba de Cristo nunca iba iba a seguir viviendo con él obligado a la mala incluso siendo cristiana él decía que no me podía buscar ningún hombre porque si me buscaba un hombre siendo cristiana me iba a matar él me iba a matar para mí y duré duré un tiempo sola desde ese tiempo todavía estoy sola tengo 19 siendo cristiana 19 años siendo cristiana y nunca me he casado después de eso ok entonces vamos a algo el tema de cuando usted llega a los caminos lo vamos a poner en chismos para adelante hay una situación que pasó en un momento que me estaban explicando de donde usted vio que mataron a una persona ¿qué fue lo que pasó? no lo que pasa era que yo vivía allá en Bávaro yo en un lugar que le decían Haití chiquito entonces Haití chiquito iba muchos gringos muchos turistas de mucho tiempo y de muchos lugares y ahí bendito sea el nombre del señor ahí conocí a esa persona entonces esa persona se enamoró de mí me alquiló un apartamento y vivía no bien ¿era un extranjero? era un extranjero ¿y qué pasó? bueno el extranjero lo más con el tiempo apareció muerto y yo no sé si eso se puede decir sí él apareció muerto entonces yo tuve que irme porque digo yo soy una prostituta me van a culpar de la muerte de este hombre ¿me entiendes? entonces yo me fui yo dejé todo botado buenas cosas la dejé porque no quería que me implicaran esa muerte ¿y dónde le apareció muerto? en una playa ¿en la orilla? en la playa en la playa donde se bañaban la gente y paseaban ¿a tiro? a tiro a tiro a tiro mucho tiro pero yo no lo vi ¿entiendes? usted nunca lo pudo ver yo no lo vi visiblemente yo no lo vi ¿en qué momento usted le dice mira pasó esto y esto? bueno la amiga mía tú sabes la amiga mía siempre me dijeron bueno y mataron a tal y tal persona William mataron a William lo encontraron muerto y yo ¿cómo que lo encontraron muerto? así bueno vente y vente y vente y yo me fui ¿esa persona usted tenía algún conocimiento de que le daba con cosas negativas? bueno él era una persona extranjera y él lo que mejor gastaba su dinero haciéndolo él le gustaba él compraba él no vendía siempre vivía involucrada en cosas era yo pero él no vendía él sí la consumía ¿y luego de qué pasa eso? ¿usted no comenzó a atacar o será para atracarlo o algo que le hiciera? sí yo atracaba en banda ¿y usted atracaba también? ¿usted llegó a atracar? ¿cómo fue su primer atraco? ¿cómo pasó eso? mi primer atraco mi primer atraco fue en la 4 de agosto donde el papá de la hija mía Charina me dijo mira ven para que tú veas como yo me busco mi cuarto ven para que tú veas como yo me busco mi cuarto y yo no Víctor yo no quiero coger para allá porque yo en verdad yo soy un poco nerviosa de por sí entonces ven porque ven montate montate entonces fuimos a atracar entonces estábamos montando personas en el carro y tú sabes y entonces ¿ustedes montaban personas en un carro? nosotros como conchando sí entonces un día nos fuimos para el 9 este mismo 9 nos fuimos para el 9 ahí después no encontraba casi a nadie yo siempre decía ay no ahí se no porque tenía miedo si van a montar una mujer no mire si una mujer ay a ella no la monte ay a ella no la monte entonces salí ese día salí con Willy y él y dos más casi llegando al Palacio de Justicia por donde está más para acá del Oncológico era donde está ahí encontramos un hombre y lo montamos pero ese hombre era así cuando montamos ese hombre que nos vamos a atracar que ese hombre nos dio golpe a todo el mundo ese hombre le dio golpe a todo el mundo a todo el mundo y como fue ese momento como usted le dijo al hombre como le dije bueno yo no sé yo estaba así nerviosa y el hombre se empantó y ahí a todo el que estaba ahí llevó golpe a mí misma me llegó y yo no sé cómo fue que yo salí que le brinqué brinqué yo sé que yo me embalé ellos me dejaron yo sé que llegamos casi frente al Palacio de Justicia cuando iban que el hombre que pude yo escapar pero ustedes andaban en el carro se montó el tipo y dejan el tipo solo y claro salió todo el mundo dejaron el carro botado salió todo el mundo y que diablo que tenía ese hombre ese hombre tenía el diablo hay gente aburría que vienen del trabajo y van a ir a mí tú me vas a quitar los niños que nos matan todos pero el tipo venía de gimnasio era un tipo fuerte era fuerte bien fuerte pero no debieron cometer ese error una gente tan fuerte así como la vamos a estar pero venía tú sabes con su prenda y con su cosa porque ellos estaban ubicando como venía el tipo venía con unos reloj y una cadena pero en total que no pudieron hacerle nada yo lo que sé que yo me embalé pero usted recuerda de ese momento yo creo que usted me detalle cómo fue que llegó el punto de que le dijeron a Aleto un atraco o cómo fue él comenzó a tirar un par que se montó cómo fue el hombre no sé si fue por mi nervio que se dio cuenta yo lo que sé que el hombre a mí me averió totalmente esa tarde el de adelante y cuánto eran ustedes nosotros éramos uno adelante y dos atrás y el sofé cuatro y el esposo suyo el que era el tiguerón el tiguerón ese fue el primero que llevó a que le marearon ese fue el primero que le dijeron ese fue el primero que lo marearon para que no hiciera nada yo que sé que cuando el hombre tiró el brazo lo dejó mira y el hombre cuando ustedes salieron del carro el hombre siguió cayendo atrás de ustedes el hombre el hombre no fue que me lo persiguió salió un seguridad que está en una bomba por el palacio de justicia el hombre el seguridad tiró uno con una bomba y ellos no sé cómo fue que se montaron el carro pero me dejaron a mí y yo tuve que embalar corre 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 me dejaron a mí sola cogiendo toda esa calle oscura y cómo te llegó cómo te llegó a su destino ellos me encontraron después ellos más para adelante la buscaron me buscaron más para el lado y cuando se juntaron que ese hombre le dio saco otro pato al mundo todo el mundo todo el mundo asustado el hombre se dio cuenta y el hombre comenzó a tirar golpes y usted no le decía pero usted es un tigre yo le dije yo te dije que no me trajera yo te dije que no me trajera yo te dije que no me gusta esto para que tú me trajiste y él le decía mira fue por ti que fallamos a ti te dijeron que no trajera Wendy para esto bueno entonces otra anécdota de cosas así que han pasado que en medio de una situación usted viene y pasa otra cosa que usted no quiere bueno ya yo estaba que ellos querían que yo las hombres cuando yo me sentaba a ver con ellos ellos querían que yo se los sacara siempre por unos callejones que estaban frente a Hawaicai no sé si ustedes han ido por esa calle yo encontré a otros Hawaicai que estaban todavía usted sacaba a los hombres por esa calle como que iban a hacer algo ellos venían y los atracaban eso era un punto de encuentro uno ubicaba a los hombres más o menos se daba cuenta que tenía cantidades fuertes de dinero usted iba y lo enamoraba pero me imagino que con todo usted era una morena que tenía un cuerpo como era tengo fotos tengo evidencia no me conocen y donde está la foto en el celular y donde está el celular está descargado pero elisabeth la visto mi antes y mi después era un modelo ella un modelo increíble usted era una morena que todos los hombres querían estar con usted todos los hombres yo salí con un guitarrita no sé si un artista un guitarrita de Wilfried O'Balga en una ocasión pero él me llevó todo el mundo quería salir con él todo el mundo quería salir con él cuando salimos a su residencial la tienda se hubiera acabado entonces cuando no había no se ponía imperativo ese hombre quería hacer de todo yo no quería porque ya yo lo que quería era más sustancia y él me había apuntado con la pistola cállate cállate que va a despertar mi abuela cállate que va a despertar mi abuela yo no quiero más no quiero hacer más estoy nerviosa pero era fuerte esa era fuerte esa edición era fuerte muy fuerte esa edición le llegan a dar golpes a usted pelea con mujeres y eso no aparte aparte de lo que no de vida también explícame esa historia cómo pasó eso bueno la historia de verdad fue allá en Haití Chiquito en Bávaro aconteció no sé yo conozco lo que es el ocultismo ¿sabe? yo conocí una mujer que tenía un zombie en un diente ¿en un qué? en un diente ¿un zombie en un diente? un zombie en un diente ¿y cómo funciona eso? bueno yo misma no sabía cómo funcionaba yo sé que cuando los negocios se llenaban las mujeres que no tenían negocio tenían que dormir con las que no tienen negocio entonces yo me acuerdo me toca dormir con ella ella se llamaba Isabel cuando me acuesto a dormir ella comienza a hacer y le salió eso por la boca ¿qué le salió? una bola grande eso era algo que ella usaba para buscar dinero en las calles y a través de eso que les aconteció esa noche yo no me callé porque yo todo lo hablaba y por haber contado eso me acontecieron muchas cosas ¿qué le aconteció? bueno me aconteció que me botaron del cabaret me botaron del cabaret porque hablé de eso o sea que el diablo no le gusta que lo desarmacaren luego me voy para un cabaret del lado ahí fui violada por un amigo mío que me vio delante de dos amigos de él ¿y cómo es esa situación? él la agarró a la mala y le hizo entró a mi habitación y ahí trancó la puerta y le dijo y me agarró a ver pues eso es la consecuencia de estar en el mundo claro esas son las consecuencias hay algo que me llamó mucho la atención porque el que le da cabida al diablo el diablo se apropia de esa vida ¿me entiende? y lo usa a su manera esa es la realidad pero el tema de eso que usted me dice del ocultismo ¿cómo? cuando usted me dice un zombie por la boca ¿qué? bueno yo no sé si te conoces con personas que quieren dinero y quieren dinero fácil ¿qué es lo que hacen? amén acuden al diablo ¿me entiende? hace porque la brujería la brujería se maneja el diablo el diablo usa muchos brujos ¿me entiende? y el ocultismo es que muchas personas dicen que la brujería no existe la brujería sí existe ¿me entiende? ¿y usted ha visto cosas así? yo ha visto desde mi niñez desde mi niñez el enemigo ha querido acabar con mi vida porque mi familia se morían cada cuatro meses yo quedé huérfana temprana edad cada cuatro meses había un velorio en mi casa en mi casa había un pacto satánico que luego de cristiana luego de pastora lo encontré donde el señor me dijo busca ahí que tú lo vas a encontrar ¿y qué era eso? ¿cómo es? eso fue un trabajo hecho que había en mi casa la cual por eso por esa causa era que mi familia se morían ¿me entiende? pero yo estoy en una situación porque yo vine a Cristo con deseo de buscar de Dios yo de que vine a Cristo fue ciegamente buscando de Dios a tiempo y fuera de tiempo amén yo todo era Cristo 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 todavía todo todo para mí es Cristo pero veo que mientras más busco de Cristo veo que no tengo como ese crecimiento espiritual le digo yo Dios mío ¿pero qué es lo que está pasando? Señor yo busco de ti busco y busco y busco y no veo ningún resultado mira todos los sufrimientos mira cómo anda Sharina ahora porque la hija mía se me desacató con 16 años digo yo mira cómo anda Sharina en la calle yo no sé me estoy volviendo loca dime qué voy a hacer y me dice el Señor eso fue un lunes para amarte después que duermo me dice el Señor clama a mí que yo te responderé cuando yo escucho esta voz que el Señor me dice a mí clama a mí que yo te responderé el Señor me muestra yo quiero que tú hagas lo que yo te diga yo quiero que tú me oyes en este lugar cuando yo me despierto despierto así Tony que digo yo wow el Señor me habló el Señor me habló busco dos personas a mí uno se llama Ricardo y el otro se llama Norberto y un joven que se llama Pepito y comenzaron a hoyar en el lugar que el Señor me dijo que hoyara yo tengo fotos y tengo videos de evidencia de lo que yo encontré cuando el Señor me dijo que buscara yo hoyaba hoyaba la gente me decía que yo estaba loca yo no estoy loca donde Dios manda respalda y si el Señor me mostró y me dijo que había algo es porque hay algo porque Dios no miente ¿y qué era lo que había ahí? bueno había un hechizo enterrado algo como parecía como un muñeco con mucha cinta mucho hilo y hubo algo terrible ¿y cuándo de esos muñecos los quemó? bueno ese muñeco yo agarré y le dije a Norberto Norberto ¿qué vamos a hacer con ese muñeco? porque eso estaba yendo de gente porque eso fue eso fue algo público la gente cuando veían eso salían nerviosos mi casa se llena de gente pero después que saqué eso de mi casa mi vida dio un giro espiritualmente todas las cosas fueron funcionando mejor las cosas fueron caminando fueron caminando bien mire dentro de todos esos sucesos que le han pasado a usted en su vida ¿cuál usted puede catalogar como el más fuerte? catalogar como el más fuerte usted dice ese fue el peor día de mi vida el peor día el peor día de mi vida fue que andó a salir con un doctor ¿con un doctor? sí de que trabajaba en el Darío que le decían el médico loco yo pensaba que le decían el médico loco porque él era muy alegre pero no era loco de verdad me lleva a mí a la menor la amiga mía para su casa camino a las Américas a su casa que era como un residencial pero su casa él no vivía en los edificios él vivía como en una casa aparte los edificios quedaban diferente cuando el hombre entra a su casa conmigo y un amigo y la menor la casa estaba lleno de hombres ahí ya usted sabe todo lo que pasó por el poco nos matan ahí nos dieron hasta con patecabra esos hombres abusaron de ustedes de todo lo que pasa que yo era como con patecabra ¿qué sabía? bueno patecabra yo tenía un guiñarra que le decían patecabra y yo no lo pegaba a nosotros por el poco nos matan ¿y todos esos hombres convivieron con usted al mismo tiempo? convivieron nosotros algunos no porque muchos usan eso y no lo hacen pero si querían tú sabes pasó de todo ellos eran como que querían ver como las personas sufriendo porque hay hombres que tienen como enfermedad ¿y como cuántos hombres eran? eran como 6 ¿y el doctor estaba incluido ahí? el doctor estaba incluido era el maloco era el que más daba golpes era el que más daba golpes ¿y ese doctor todavía tiene que estar activo por ahí sí o no? bueno no sé si está activo yo lo que sé que eso fue algo terrible en mi vida yo pensé que no iba a salir viva de ese lugar a la amiga mía le daban demasiado golpes yo buscaba la manera de defenderme yo ¿pero tuvieron relaciones con usted de ellos? sí claro claro porque ese era el objetivo de ellos hacer sus ¿y después la soltaron? no bueno yo le dije yo como ustedes me van a matar como quieran yo voy a bocear a ustedes me van a matar pero yo boceando yo comencé a bocear como una loca cuando yo me vieron que yo no me callaba el hombre tenía una de compra en la casa uno preparó una caja está bien váyanse para su casa yo dije no yo dije qué mala palabra que no quieran ustedes la mandó para su casa con una compra con una caja llena de comida oye ¿por qué no partió por todos lados? coño para que nosotros no calláramos la boca y no saliéramos y no pusieron querella a usted no hay que querella vamos a ponerse a la pregunta casi no le ponen atención no le ponen atención casi no le ponen atención y en realidad nosotros fuimos voluntariamente ¿me entienden? lo que pasa es que nosotros no sabíamos que no íbamos a encontrar con esa situación que nos encontramos con muchas situaciones bueno mi gente hay un tema que yo quiero tocar en esta entrevista yo sé que usted usted ahí no ha contado ni el 10% de las historias que usted tiene casi nada entonces vamos a hacer una segunda parte donde usted cuente ver esa historia más de la cosa que usted ha pasado y vamos a aprovechar este momentico no se me vayan de ahí para que usted cuente un poquito sobre su fundación y eso bueno luego luego que decidió aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador porque a través de él fue que pude recibir la paz que ahora siento porque fue una mujer muy sufrida en la calle no tengo nada que agradecerle al mundo nada tengo que agradecerle al mundo porque a pesar de que yo era tuta y que me gustaba el baile de la salsa y muchas cosas más pero fue una mujer muy sufrida porque fui violada todo eso lo hice por necesidad y hay muchas personas en la calle que se están prostituyendo por necesidad por eso que yo me enfoco mucho en predicarle a las productas y a las personas que están en la calle porque ellos empiezan un día haciéndolo voluntariamente pero después hay muchos que no lo quieren hacer pero el diablo lo guía lo guía y le da aleluya gloria a Dios lo lleva a querer consumir 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 porque yo llegué yo llegué a hacer cosas muy malas ¿me entiendes? para consumir y no era por quererlo hacer sino que el vicio me llevaba porque yo llegué un día a fajar me atacó un policía y lo desarmé sin pensar que ese policía me podía matar entonces el diablo ya me tenía mi mente mal mal yo llegué a un punto que yo salía con dos y tres mujeres amigas mías a los negocios nos trancaban en hoteles y después que ellas se acotaban con los hombres yo les robaba el dinero a ellas siendo amigas mías usted la atracaba ella misma a ella misma usted era mala fuerte muy fuerte muy fuerte mire eso eso que usted despertaba ese deseo que usted despertaba a los hombres en ese momento ¿usted entendía que eso era el diablo? bueno o era que usted estaba buena de verdad yo me sentía que estaba buena yo me sentía insaciable el diablo me tenía así que nadie podía aguantarse que nadie podía yo porque tenía un demonio Tíger y Paraguayo quería entrar con usted sí eso era algo fuera de lo normal por mi casa también era como algo un demonio que atraía yo en ese momento por su casa los hombres querían entrar con usted también pero yo me acuerdo de por mi casa nunca porque yo tenía yo le echaba mucho en su caso usted se le echaba yo era muy como muy agente cotizar sí mire hay un tema antes de culminar que quiero tocar y el tema la deja suya se tranquilizó ella todavía está la hija mía la hija mía no la hija mía nunca sé mis hijas mi hija estuvo conmigo mi hija era una niña no que usted me dijo que usted me dijo como que se quería desagatar ah Charina sí pero en su niñez ella está tranquila sí tiene un buen hombre sí y tuvo una bebita y mi hija muy linda qué mensaje final usted le manda a ese público que lo está viendo ahí a las mujeres que ahora mismo están trabajando en la calle que también te entrevista y para que usted le explique cómo pueden venir a los caminos de Dios dice el Señor en su palabra clama a mí que yo te responderé el Señor escucha cuando tú le clamas cuando tú gimes delante de su presencia yo me vi en una condición que no encontré ayuda por ninguna parte solamente Dios me pudo dar la ayuda que yo necesitaba en medio de un batir que me dio un batir que me estaba muriendo lo único que me pudo salvar en ese momento fue Dios porque tuve un tuve un momento de locura donde yo supuestamente veía a Dios y veía al diablo entonces al final quien ganó fue Dios como seguirá ganando siempre yo le recomiendo yo le solto a la juventud que me está escuchando en esta hora amén que son muchas las que el enemigo la tiene envuelta en las dos lo atraco que si yo lo logré que ya yo era una persona rechazada por la humanidad si yo pude salir de la adición ustedes pueden si yo lo pude hacer y pude resistir ustedes pueden porque Dios cambia Dios transforma la palabra dice que las cosas materiales pasan pero la palabra de Dios permanece para siempre como la gente puede tener una comunicación con usted con detrás con usted no sé algún número de teléfono para ayuda de su fundación de mi fundación y ya me voy a retirar para que usted sea la que explique un poquito sobre su fundación de qué trata cuál es el motivo y cuáles son los casos que trabaja luego que el Señor me llama con un llamado especial amén que el Señor me presente en los sueños donde yo me montaba en unas guaguas camino al oncológico amén y a la universidad yo decía bueno el Señor el Señor quiere que yo estudie el Señor quiere que yo estudie yo no entendía que era que el Señor me iba a llevar a trabajar al oncológico Heriberto Peter allí en ese hospital Heriberto Peter el Señor me entregó el ministerio trabajando con personas con cáncer porque allí vi muchos casos fuertes allí vi muchos casos fuertes amén personas que venían de los campos que no tenían pasaje ni siquiera para irse a sus hogares y yo trabajando allá amén me puse a ayudar a muchas personas a los doctores le pedía dinero para darle dinero a los pacientes que venían de los campos que no tenían dinero para irse para su casa amén y Dios me dio la fundación FENLA San Unidos contra el cáncer la cual he ayudado muchas personas amén con este con este trabajo que estoy haciendo esa casa de acogida que quiero levantar porque vienen de personas de Barahona San Juan y Güey que vienen a coger citas por 3 4 5 días y no tienen donde dormir amén y por eso que yo quiero amén gloria a Dios para siempre que nos unamos para lograr lograr alcanzar personas que tengan el amor de Cristo y podamos alcanzar alma para Cristo a través de este ministerio FENLA San Unidos contra el cáncer yo verdaderamente no estoy acostumbrada a salir en redes sociales primera vez la fundación se llama Fundación Ministerial FENLA San Unidos contra el cáncer casa de acogida para más para contactación mi número es 809 964 6005 Elisa el tuyo el tuyo 829 440 0367 necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes ya que el cáncer está acabando con la humanidad hay mucha necesidad Capricornio 106 15 20 22 20 21 23 20 23 23 25 32 30 31 32 Gracias.